Yo gracias al máster entré por prácticas a Real Madrid Televisión y actualmente me agarro el contrato, sigo siendo becaria allí y hago todas las labores que haría una redactora normal. He aprendido a locutar, he aprendido a editar mis vídeos de manera correcta, he aprendido a contar historias ante la cámara, detrás de la cámara, he aprendido también que la relación, como he dicho en el discurso, es muy importante con tus compañeros y que tus compañeros no son rivales, aunque pueda parecer mentira en la televisión, un compañero no es rival, un compañero es un amigo que te puede ayudar mucho y bueno, para mí es de verdad su sueño, estar trabajando no solo en televisión, sino en Real Madrid Televisión y poder cubrir todo lo que hace el Real Madrid de tantas maneras distintas. ¡Gracias!